Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Si quieres jugar ¿Qué pasó puta? Es que aún no te está hecho ¿Qué pasó? Puta Y se mató No, no, hijo de puta, abeja de mierda Son dos, son dos, son dos A mi pana no le toca, ¿verdad? Venga, arremátalo, no los puños, esos puños no Venga, no tengo bala Venga, no Tienes a la abeja atrás, tienes a la abeja atrás Venga, no tengo ni más, ¿quién? Ven acá, man, que me muero Ya les fui culeando a los tres, man Me voy a dejar modín